Señor, el día se ha terminado, dando inicio a la luz de la luna y las estrellas, que envuelve en mi habitación en esta noche, y tu amor aún permanece aquí. Amado Dios, muchas gracias por ser tan bueno y por ayudarme durante el día a poder aprovechar las virtudes y sacar cosas buenas. Señor, dormiré tranquilo y pensando en que para ti no existen imposibles, pues sólo tú tienes el poder de cambiar cualquier situación. Cuando las primeras luces del alba anuncien la llegada de un nuevo día, te pido que seas tú bendiciéndonos y guiándonos. En el propósito de vivir el nuevo día, en éxito y bendición. Amén. Buenas noches, dulces sueños.